Una luna para brillar. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Para otra cosa que no sea amar. El amor es llorar cuando dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es rezar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia y el atardecer es un paraguaparador. El amor es un lugar para otra cosa que no sea amar. El amor es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es rezar poniendo al corazón. Es perdonarme tú y perdonarme tú. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Es perdonarme tú y perdonarme tú y perdonarme tú. Es perdonarme tú y perdonarme tú. Es perdonarme tú y perdonarme tú y perdonarme tú. Es perdonarme tú y perdonarme tú. Muchas gracias. Bendiciones.